Pues si alguien tuviera alguna pregunta y comentario, aquí están los micrófonos y pueden pasar a hacerlo. Pues creo que no hay ningún comentario, señor presidente. A ver, hasta atrás hay el… ah, ok, perfecto. Si nos hace favor de pasar al frente a los micrófonos, identificarse y hacer su comentario o pregunta, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Miguel Carlos Sandoval Álvarez, estudiante de posgrado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Solamente son unos comentarios en cuanto, sobre todo, al subsecretario, bueno, subsecretario Curie. En cuanto a la… bueno, en mi caso, lo que yo canso observar, sobre todo, cuando mencionó la participación del director técnico de la Selección Mexicana, en cuanto a la vacunación, me llamó la atención, por ejemplo, de que yo estaba, bueno, en mi caso es que voy a ser rápido, estaba preparando mi cena, escuché el anuncio del director técnico en cuanto a la invitación a que se fuera a la vacuna, sobre todo a un grupo de factores de riesgo en particular, me asomé tratando de alcanzar, de ver los, digamos, los blancos, ¿no?, de esos factores o de esas personas que debían acudir. Y en lo personal, o sea, yo sinceramente no observé en las letras pequeñas los grupos de riesgo que debían acudir con más atención a vacunarse. No sé realmente cuánto haya sido el, digamos, o si él de manera propia se ofreció sin cobro alguno, o realmente si realmente cobró una buena cantidad, digo porque no sé si realmente eso pasó por un filtro para realmente ver todas esas condiciones, realmente, digo, sé que el director técnico tiene una importante influencia en la población mexicana y sobre todo los que siguen mucho fútbol, pero digo, debió haber sido un momento para aprovechar, digamos, ese comercial y realmente capturar a esas personas. Realmente no sé cómo hayan sido los resultados, pero espero que hayan sido. Y lo otro es en cuanto, si la, bueno, yo no lo vino de secretaria, pero realmente la Secretaría de Salud tiene algún plan B, digo, bueno, sobre todo ante lo que ya se ha planteado, digamos, por ejemplo, por ejemplo, lo que mencionó el Secretario de Hacienda en cuanto al recorte presupuestal. Va a haber algunas repercusiones en algunos programas, porque, bueno, yo, disculpe mi neofides, soy obviamente médico de profesión, casi no me interesa mucho, digamos, el andar revisando en cuanto a presupuestos. Entonces, hace unos días intenté, digamos, hacer ese, digamos, compromiso, ¿no?, público en cuanto, digamos, tratar de enterarse de lo que pasa en el país y veo que son casi 200 páginas del presupuesto. Casi, digo, pues, lo quise cerrar, ¿no?, en inmediato, me fui a, bajé rápidamente unas páginas y, bueno, más coraje me dio, no, bueno, lo personal, la diversidad en este país es importante, pero ver presupuestos de un millón de pesos para mantenimiento de parroquias, un millón de pesos para mantenimiento de parroquias, no sé dónde, digo, bueno, eso ya me hizo cerrar el PDF de 200 páginas. Solamente, bueno, el punto es, ¿tiene contemplado la Secretaría de Salud de algún plan B en cuanto a estos reportes que se mencionaron y si a futuro estos se vean todavía más, digamos, complicados? Solamente eso. Y felicidades a todos por su ponencia. Gracias. ¿Algún otro comentario? Doctor Tapia, ahorita hacemos la respuesta. Bueno, nosotros, ante todo felicitar a nuestros ponentes, considero que los datos que nos dan hablan de un grupo de trabajo serio, comprometido y que lo más probable nos dé resultados favorables. Yo quisiera preguntarle al doctor González Pierre, que nos dice que sí ha aumentado el número de médicos en todas las áreas. Sin embargo, yo quisiera saber comparativamente con otros países si ese número de médicos es el adecuado o estamos sobrepoblados o, al contrario, estamos en déficit. La otra pregunta para la mesa es que veo también muchos esfuerzos en todos los sentidos. Sin embargo, siempre me queda la duda de que nuestras queridas instituciones, que han hecho realmente gran aporte a la salud de los mexicanos, hay algunos lunares que echan a perder mucho el esfuerzo realizado. La calidad en la atención, la forma de recepción, la entrega parcial de algunos agentes del personal médico y paramédico, ¿se está también influyendo en ese sentido para lograr una mejor calidad de atención? Esas serían mis dos preguntas. ¿Cómo no, doctor Tapia? Adelante, digo, para ahorita responder el bloque, si están de acuerdo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, soy el doctor Gabriel Fuentes. Esta pregunta es para usted, doctor Miquel Arriola. Se mencionó en su exposición facilidades para introducir dispositivos médicos al país, ¿cierto? Le voy a contar mi anécdota. Hace dos años me mandaron de regalo un estetoscopio con mi nombre, de Estados Unidos, por FedEx, FedExpress, y tuve que ir a recogerlo a Toluca y tuve que pagar, antes de ir a Cofepris y pagar casi dos mil pesos, porque estaba yo introduciendo al país un dispositivo médico. Incluye ese tipo, o sea, cualquier tamaño de dispositivo médico incluye ya las facilidades, estas que está usted mencionando, porque próximamente pienso comprar un Doppler, un dispositivo más grande, y obviamente porque es más barato allá, un monitor fetal, y no quiero meterme en el mismo problema, verdad, quisiera… o sea, me da gusto escuchar eso, que es de cualquier dimensión, el dispositivo que ustedes ya dan más facilidades para introducirlo. ¿Es correcto? ¿Sí? Ok, muchas gracias sobre todo. Muy bien. Adelante. Buenas noches, María de Los Ángeles, a sus órdenes. Nada más para preguntar y ver qué podemos hacer nosotros como aplicativos, en este caso, en los servicios de salud de Hidalgo. Tenemos unas, muchas dificultades, sabemos que las instituciones adolecen de falta de personal, en todos los aspectos, principalmente en las tres, en la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste. En el caso particular, un paciente que tiene Issste, con un antígeno prostático en octubre, lo vieron con un antígeno prostático de un valor de 29, punto y tantos. Y le volvieron a hacer otro para noviembre, en donde salió treinta y tantos. Y todavía lo citaban hasta marzo, para mandarlo al especialista. Fueron a verme. Yo sé que el derecho de todo mexicano es la salud. Entonces, pues en el caso mío, pues yo tengo que ver cómo se atiende al paciente. Lo mandamos al INCAN, pero en el INCAN le dicen, no, pues es que los resultados del laboratorio vienen del Issste, por lo tanto usted tiene derecho a viencia y no puede ser atendido. La importancia para mí es que el paciente salga lo más pronto posible. Son pacientes con escasos recursos. ¿Qué tan válido es que, pues a lo mejor dentro de la política de las instituciones, pues hay estas circunstancias, pero a veces nos deshumanizamos? ¿Qué tan válido es para nosotros poder hacer lo que tuve que hacer, por mejorar la circunstancia de mi paciente? Gracias. Estamos tomando nota para dar respuesta, no crean que no, nada más. Vamos a acabar esta última intervención. Buenas noches, académico Juan Manuel Guzmán. Primero, una felicitación por sintetizar de manera tan excelente todos los programas que lleva la Secretaría de Salud. Y más gusto me dio ver que ya se contempla la rehabilitación dentro de la atención médica integral. Con base en esto, en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo del 2013, se inició o se dio apertura al Plan de Acción de Discapacidad de Rehabilitación a nivel mundial. ¿Qué esperamos de la Secretaría de Salud como compromiso para el país en este Plan de Acción que va a ser del 2015 al 2021? Gracias. Bueno, si les parece, les cedería la palabra a mis compañeros para contestar las que les han hecho. Las preguntas que les han hecho, después yo haré algún comentario respecto a las que nos han hecho en general. Y con eso terminaríamos. Doctor González Piercini. Bueno, voy a contestar las que creo que me competirían, pero por supuesto si mis colegas quieren complementarlas, adelante. El tema en orden de Miguel Ángel sobre el recorte. Efectivamente, hay un recorte importante, es un tema de dominio público y el recorte también afecta a la Secretaría de Salud. El recorte es aproximadamente de 10 mil millones, está en medios. Ahora, lo que se está buscando hacer con ese recorte y la política, no le llamo Plan B, es simplemente la forma de absorber ese ajuste sin generar ningún tipo de consecuencias o el mínimo de consecuencias sobre la atención. Las directrices que se están dando es no afectar al personal y no afectar el acceso de atención. Entonces, todos los otros componentes que pueden ser temporalmente ajustados, sin que se tenga que afectar los temas de acceso, son los que van a estar absorbiendo la mayoría del ajuste y lo demás se va a mantener de una forma hasta donde se pueda, de forma continua. Y esperemos que sea un ajuste temporal, en lo que las otras variables macroeconómicas se recuperan y después regresar y retomar todos los proyectos que sí sufrirían ajuste, pero son muy importantes y hay que irlos retomando conforme se generen las disponibilidades. Con relación al comentario del doctor Jesús Tapia, son dos recursos humanos y calidad. Efectivamente, se ha aumentado sobre el número de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. Quizás estamos en aproximadamente, dependiendo cómo se definen médicos, y si sumamos o no sumamos médicos en formación, debemos de andar en dos por mil, lo cual no es suficiente si uno hace el comparativo con los países, sobre todo la OCDE, que deben de andar en un promedio de entre cuatro y cinco. Ahora, son comparativos simplistas, entonces no porque tengamos en Europa cinco y en México dos, quiere decir que nos faltan médicos. Lo más importante no es el número por mil, lo más importante son tres variables muy importantes. Número uno es la calidad de los médicos que se forman, número uno es… Número dos es los perfiles y número tres es la distribución geográfica que se busca. Entonces, no basta nada más con fijarse en cuántos médicos tiene México, lo que necesitamos es los mejores médicos en términos de capacitación, ubicados en los lugares donde se necesita la demanda y con los perfiles, en el caso de especialistas, para atender la patología que se demanda. Y esa es la agenda más importante, porque quizás formar médicos va a tomar mucho tiempo, pero lo que necesitamos es políticas que aborden las otras tres dimensiones en materia de recursos humanos. Como lo vimos en la gráfica, por lo menos en términos de cerrar brechas en disponibilidad del recurso humano por mil entre subpoblaciones con y sin seguridad social, son brechas que se han ido cerrando. Hay brechas si desdoblamos a nivel de especialistas, hay brechas si desdoblamos a nivel de ubicación o aspectos subnacionales, pero lo importante es pensar en todas las dimensiones a la vez. En términos de calidad, por supuesto que la Secretaría y la Subsecretaría tienen una larga tradición en trabajar muchos aspectos de calidad, son metas móviles en materia de calidad, porque siempre que se aborda un tema se van abriendo nuevos retos. Pero, de hecho, aquí nos acompaña el Director General de Calidad y Educación, particularmente se está trabajando en las tres dimensiones, en la seguridad del paciente, en la eficacia y la efectividad de los tratamientos y, por supuesto, en la parte de percepción o trato. Desde nuestro punto de vista y en particular donde sentimos que se ha abordado o se necesita abordar más, es la parte de seguridad del paciente. Estamos trabajando en coordinación con el comisionado Miquel Arriola para que los temas básicos de protección del paciente, sobre todo en ámbitos hospitalarios y quirúrgicos, tengan las protecciones básicas. Bueno, la pregunta de María de Los Ángeles, que es un tema muy complicado. Efectivamente, tenemos un Sistema Nacional de Salud con una cantidad muy importante de establecimientos, un gasto per cápita de cuatro mil pesos, un presupuesto que aproxima seis puntos del Producto Interno Bruto y, sin embargo, nunca alcanza para darle todos hacia todos. Es una realidad, ha sido una realidad durante muchos años, va a seguir siendo una realidad y es en cualquier país, no importa el nivel de desarrollo, nunca hay suficiente capacidad de respuesta para atender todas las necesidades de salud de toda la población. Eso nos exige que encontremos estrategias creativas eficientes de tratar, de priorizar y responder en el máximo posible. Muchas de ellas se están abordando. La primera que yo mencionaría es muy importante definir qué sí y qué no, porque todo para todos es un discurso agotado, es una falacia. Hay que priorizar las intervenciones, hay que saber qué tipos de cánceres, hay que saber qué tipo de intervenciones generan más equidad, generan más ganancias de salud y los recursos tienen que, de alguna forma, abocarse a donde está la necesidad y, sobre todo, las efectividades más importantes. Desconozco el caso específico de cánceres de próstata y exceso, pero algo que estamos haciendo, además de priorizar, es eficientizar, sobre todo cuando hay escasez o de equipamiento o de recurso humano calificado, para que haya intercambio de servicios de tal manera que, si los profesionistas… Ciudad de México es un poco difícil, porque hay mucha capacidad de respuesta, pero en la mayoría de las ciudades medianas no hay urólogos, no hay oncólogos, no hay cardiólogos suficientes y, si los hay, no hay para todas las instituciones. Lo que necesitamos es trabajar en una agenda, que ya tenemos muy avanzada, de portabilidad y de intercambios, de tal manera que no importa dónde trabaje el urólogo o el oncólogo o el hematólogo, ese atienda la patología de toda la población, independientemente de la derechoviencia, y se puedan hacer los cruces y las facturaciones necesarias para que la derechoviencia no sea barrera de acceso. Creo que son los temas. Gracias, doctor González Pierre, comisionado. Muchas gracias y agradezco al doctor que me hizo la pregunta del microscopio. Hay dos formas de importar productos. La primera es para efectos de investigación, y ahí sí es mala idea el intercambio por Federal Express. Son productos regulados por la Ley General de Salud, medicamentos, dispositivos médicos, es el caso del microscopio, y se necesita un permiso de importación. Ese permiso de importación en la COFEPRIS se da en un día. Entonces, la recomendación es cuando usted vaya a traer ese microscopio, lo primero que haga es ir a la COFEPRIS por el permiso de importación, tenemos la fracción arancelaria, es muy fácil, y ahí no va a haber ningún problema en materia de importación, incluso si lo manda por mensajería rápida. Y la otra es, precisamente cuando se traen, y a eso me refería en la presentación, dispositivos médicos para comercializar en México, ahí necesitan obtener un registro sanitario. Y ese registro sanitario antes se tardaba alrededor de tres años, porque la COFEPRIS lo que hacía era otra vez toda la revisión en materia técnica y científica, cuando venía de FDA o de Japón. Lo que hicimos fue muy práctico en términos de reconocer ese trabajo ya hecho por FDA y Japón, y lo que estamos haciendo es traer con el certificado de esas instituciones, en 60 días el producto, y con eso lo que le generamos al consumidor es tener el producto más rápido, tener productos más modernos, y desde luego mejor precio por el costo de oportunidad que implica traerlo más rápido. Gracias, comisionado. Si me permiten un comentario para Miguel Ángel, de lo primero que preguntó. El asunto de las campañas es un componente, es sólo un componente de lo que se tiene que hacer para que las cosas avancen. Y ninguna campaña sale sin que pase por las áreas expertas en ello, que es comunicación social. Eso hay que conocerlo. Y por supuesto que la información detallada de los grupos de riesgo, pues no se está presuponiendo que por una campaña de televisión o un spot de 30 segundos, eso es para llamar, y toda la información está en las páginas de la Secretaría, está disponible en las páginas de las instituciones, está en los centros de salud, está en las unidades médicas, y ese es realmente el fuerte de esto. La campaña y el poner a íconos, por así decirlo, que es para invitar a la gente a que se acerque. Y tan funciona, como lo referí en la presentación, que hoy tenemos una cobertura del 90 por ciento de vacuna de influenza, cuando lo que nos había pasado en años, no donde hay estas cuestiones mediáticas de que hay que generar alertas, como se dio el año pasado, por ejemplo, donde la gente, los medios hacen mucho esta parte, sino en años como el de hoy, donde hay una baja circulación de H1N1 y hay una circulación elevada de H3N2 que no causa el mismo efecto, pues tenemos una cobertura, insisto, hasta 30 puntos porcentuales más alta que habitualmente se da, y eso tiene que ver por este tipo de estrategias que hemos hecho. Y no sé, Gonzalo, digo, Eduardo, ¿quieres comentar algo? Sí, quizás no comencé el tema de discapacidad o rehabilitación que observó Juan Manuel. Bueno, aquí la visión general es, durante muchos años el Sistema Nacional de Salud y sobre todo el subcomponente de atención médica, abocó sus esfuerzos con gran éxito a generar salud a través de combatir la mortalidad prematura. Y si vemos las intervenciones y lo que eran los sistemas de salud, era mucho curar y mucho abatir mortalidad prematura. Lo que nos ha costado trabajo como sistema, y aquí son todas las instituciones, es cambiar la agenda de la mortalidad prematura, porque las ganancias rápidas en mortalidad prematura se han venido agotando. Y ahora, donde está la agenda más complicada, es en las ganancias de salud asociadas a la discapacidad, porque la gente ya vive muchos años, pero no necesariamente vive, sobre todo los últimos años, en buenas condiciones. Y las tres agendas que ayudan mucho en discapacidad, pero no en mortalidad prematura, es rehabilitación, cuidados de largo plazo y cuidados paliativos, que no se asoman en las estadísticas de mortalidad, se asoman en las estadísticas de discapacidad, pero el sistema está inercialmente diseñado a la mortalidad prematura. Entonces, tenemos que hacer todo un cambio de agenda, para empezar a privilegiar, sobre todo con el advenimiento del envejecimiento de la población, a tratar de atender mucho más los males de discapacidad, porque ahora se vive con muchas enfermedades que hace años mataban. Entonces, tenemos que mover todo eso. Rehabilitación es una de las muchas agendas, con la complejidad adicional que la tecnología ha avanzado tanto, que la cobertura universal en rehabilitación cada vez es más compleja, porque cada vez hay técnicas, y qué bueno, más eficientes para reincorporar a la población con discapacidades, pero eso, por supuesto, requiere de presupuestos suficientes y de personal capacitado en cada cosa. Entonces, no se agotan las reformas y las agendas. Muchas gracias, doctor. Un último comentario, por favor. Muchas gracias, con el permiso. Nada más para la inquietud de la doctora. Soy el doctor Hugo Arturo Manzanilla García, jefe del Servicio de Urología del Hospital General de México. Le recuerdo a la doctora que con mucho gusto tenemos la política de no rechazo, dependiendo de la Secretaría de Salud, y con mucho gusto para la angustia que tiene a su disposición en el momento que quiera. Gracias, doctor. Pues yo le agradezco a la Academia Mexicana de Cirugía este espacio, para esta sesión conjunta con la Secretaría de Salud. Desde luego, particularmente, el agradecimiento de la señora secretaria, la académica doctora Mercedes Juan, y el agradecimiento al doctor académico, presidente Francisco Navarro. Y muchísimas gracias a todos, doctor Navarro. Muchas gracias, doctor Curi. Sí, para la Academia Mexicana de Cirugía ha sido un verdadero gusto. Yo me uno a las felicitaciones a cada uno de los ponentes, así como el discurso que envió la secretaria, donde engloba muchos de los proyectos que la Secretaría de Salud ha realizado. Yo nada más quisiera hacer un brevísimo comentario en relación a que la Academia Mexicana de Cirugía, ante esta preocupación que la propia secretaría nos ha mostrado, en relación a los avances y proyectos que están en camino. Y hacer énfasis también que, bueno, ahorita nada más vinieron tres ponentes, pero la secretaría evidentemente tiene otras áreas que también están trabajando en la realización de otros proyectos de mejora del sector. Pero la Academia está preocupada y muy ocupada en promover y coadyuvar con la propia secretaría en todo lo que es proyectos de mejora de la calidad, de la atención médica, de la educación y de la investigación. Yo quiero hacer el comentario que el día de hoy estamos prácticamente llenos en el auditorio y este curso de actualización de médicos generales que se inició el día de hoy a las tres de la tarde, pues realmente ha roto el récord de inscripción. Tenemos más de 120 alumnos inscritos y hay mucha gente que se está inscribiendo en línea. Y esto a mí me da mucho gusto, porque es uno de los puntos que la Academia hizo énfasis al inicio de esta gestión en relación a la mejora de la educación médica para todos. Y sin duda la Academia Mexicana de Cirugía coadyuvará en todas sus capacidades para poder tener modelos de gestión, modelos que mejoren la atención médica y que sin duda puedan coadyuvar en la mejora de los servicios médicos que se prestan en nuestro país. Yo creo que hay mucho por hacer, se requiere mucho de la participación también de la propia comunidad y esto también es algo que la Academia promoverá y que también la Secretaría hace. El día de hoy acudo aquí como presidente de la Academia, pero yo trabajo también con mis compañeros que están aquí en la mesa y sé que todos estamos muy puestos y dispuestos a tratar de trabajar para que la verdadera actividad del sector se refleje de manera muy determinante en la gran participación de la comunidad para la mejora de la atención médica, de la educación para la salud, de la promoción y sobre todo que la comunidad, el paciente y su familia participan dentro de un grupo de salud en el cual todos estamos involucrados. La salud no nada más es responsabilidad del Estado, sino también es del propio individuo en mantener y tratar de preservar su salud. Yo, como les digo, les agradezco, le agradezco a la secretaria Mercedes Juan y académica de esta corporación su gran participación, a ustedes, señores ponentes. Y no me resta más que pasarle el micrófono al secretario de la Academia, al académico Alejandro Reyes Sánchez, para que nos diga cuál es la próxima sesión de la próxima semana. Gracias. Gracias, señor presidente. El próximo martes del 17 de febrero del 2015, la sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina, los albores de la figura del médico cirujano. El coordinador es el académico doctor Enrique Luis Graue Wicher, también académico de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Nacional de Medicina. Gracias.